Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente. Bueno, pues aquí estamos. Un día más, un día menos para la muerte de Gustavo. ¿Qué cojones? Estamos siendo víctimas de un bulo policial. Que dice que hay un topo. Hay un topo en la policía. ¿Pero cómo que un topo? Pues no lo sé porque yo no soy policía. Yo tampoco, es que no sé qué coño me estáis contando a mí. ¿Cómo lo voy a preguntar a un policía si hay un topo? A mí como si se muere toda la policía, me la suda. Pregúntale, pregúntale que hubiera que la policía. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ven aquí, ven aquí, cámara, ven aquí. Mira lo que hago con la comisaría, me la suda. Graba esto, graba esto para la policía, para toda la poli, para el viejo, para el conway. Abuelo, decrépito, a ver si te vas ya para el otro barrio, viejo. Graba esto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Grábame, 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 grábame. Grábalo, 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 grábalo al de rojo. ¡Que me grabes, coño, grábame! ¡Grábame! Abuelo, escúchame bien. Estás decrépito, podrido. Tu corazón va a pedales. Y pronto se parará. Y eso te pasa por viejo. Díselo. Conway. Espera, espera, el micro, el micro, espera, espera. Conway, que estás viejo, que estás mayor, que hueles a cerrado. Límpiate, cámbiate ese traje. Que llevas el mismo traje desde el primer día, tres meses. Díselo, díselo bien claro, basulero. Basulero, basulero, ven aquí. Basulero, dedícale unas palabras a Conway. Es un cerdo, que eres un cerdo. Dile algo a los viejos, conredo. Conway, tómate las pastillas. Eso, eso, déjaselo bien claro. Hay que hacer una manifestación contra ese viejo. Decídselo que están demoniados. Vete de aquí. Por culpa de Conway, estáis trabajando de basuleros. Y os paga una mierda. Ok. Vamos a entrar por detrás o por el otro lado. Ok, espera, que me pongo el chalequito. Esa es. Ahora sí. Gente. Queremos hacer una denuncia. ¿Una denuncia de qué? ¿Os han secuestrado? Ayer. Venga, venid conmigo. Vamos a rellenar la denuncia. A ver. Sentaros ahí dentro. Sentaros ahí. Sentaros ahí, montón de heces. Contadme. ¿Qué ocurrió? Venga, ahora no habla ninguno. ¡Cuéntamelo! Sí, que así te lo cuento, coño. Me lo pongo de pie porque no me puedo sentar. Venga, pues quédate de pie. Cuéntale. Estábamos comprando comida en un badulake. Y nos vienen tres subnormales. Eh, no insulte. Iban de blanco y con máscaras negras. Ok. ¿Visteis la matrícula o algo? No, no pude apuntarla. Tenía las manos atadas. ¿Y eran dos tíos de negro? No, de blanco con máscaras negras. Ah, vale, vale. Máscaras negras. Vaya, vaya, Jared. No, no, nada. Jared. Luego los cerdos somos los basureros. Dime, compi. Veo que te gusta robar coches, ¿no? ¿A mí? Sí. Joder, Jared. ¿Cómo? ¿Le acabas de llamar tonto? ¿Cómo? Jared, cállate. Jared, que lo harías. Veo que te gusta robar coches, ¿no? No, a mí no me gusta robar coches. Sí, tienes aquí antecedentes. Eso no me lo has contado, ¿eh? Sí, sí, pues que sepáis que vuestro amigo roba coches. Yo no robo coches. Y además, ¿sabéis qué? Se lo robó a una anciana. A una pobre anciana le robó el vehículo. Y no fue así, no fue así. Este, eh, os pregunto a vosotros dos. ¿Este es vuestro ídolo? ¿El mío no? Eh, venga, os acompaño a la salida. Lo investigaremos, ¿vale? Venga. Hasta luego, gracias. Ok. Vámonos. Mira, se ha robado un coche aquí al lado. Tira, tira. Izquierda. Ahora recto. Vale, dentro de orilla. Cuidado aquí, ¿eh? Ha saltado aquí. No veo nada, pero sabe lo que significa eso, ¿no? ¿Qué significa? Están piando rehenes, están piando rehenes para… Sí, no, 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 se viene a traco. Mira, 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 otro aviso. Dos enmascarados y armados entrando a una tienda en Davis Avenue. Vale, vale, vale. Márcame, si puedes. Ok, estoy donde las escaleras yo. Está detrás, aquí detrás. ¿Le he dado una? Bueno. Se va para la derecha. Vuelve a vuestra izquierda, ¿eh? Vuelve al sitio original. Le estamos esperando. Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. A ver, cambiando arma, me pilla. Dispará, dispará. Ya, ya, ya. Ha asomado por un segundo, ha asomado por un segundo. Un segundito ha asomado nada más. Vale, voy a asomar por la puerta. Necesito que me cubráis de arriba. ¿Alguien me está cubriendo? ¡Joder! Los sin mente, sin mente. Ah, vale, qué susto. Te iba uno en bicicleta a reventarte. Vale, Dan, tú cúbreme de arriba. Voy a entrar por la puerta. Es que no lo veo el tirador. No, voy a ver, voy a ver, ¿eh? Ok, yo te cubro. ¿Está en parte trasera el tirador? Eh, sí, parte trasera, derecha. No ha batido a Dan, quedamos tú y yo, Fred. ¡Joder! Vale, vale, el B al tirador. Vale. Intenta batirle. Aquí, Leonidas. Me acabo de despertar en el hospital. ¿Qué me ha pasado? Están a batir un código 3, Leonidas. ¡Al carré! Bueno, GG. Lo hemos hecho bien, pero... Hostia, vaya cholazo, mami, tío, ¿eh? Vaya cholazo. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Pues si no, está un tiro en el culo. ¿Cómo? Que le han pegado un tiro en el cachete. ¿Que me han pegado un tiro en el glúteo? Sí, eso, cuando esté el aficio, viene y que te dé un masajito. ¿Tengo que tomar alguna medicina o algo? Eh, sí, con que se te tome un analgésico, ya está bien. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, hombre. ¿Me dejas Lenín, porfa? Se me aclaró. Vale, pues ya estaría. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Vaya mierda de día, ¿eh? No había sitios para disparar, ¿no? Que me tienen que dar en todo el anus. Bueno, por lo menos está bien. Salud. Viene el porrillo para alajar, sí, díganmelo. ¿Cómo? Me está ofreciendo porros. No, no, que me he equivocado, que creía que era un amigo mío, disculpe. Me está ofreciendo porros. No, hombre, que me he equivocado, que un porro es una cosa de mi pueblo. Guarda el porro. Nada, aquí es. Pensaba que lo había hecho. ¿Te has enterado lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Nos han dicho que se ve que estábamos en un código 3, en un atraco, y nos han abatido. Pero yo les he dicho que no puede ser, que a mí no puede ser que me hagan abatido. Yo solo diré una cosa, queridísimo amigo Horacio. Y la cosa es que ya van dos atracos en los que te abaten. No, no, yo no me acuerdo. Es decir, tu placa de héroe creo que me la tienes que devolver. Y se la daremos a otro. Yo creo, Gustavo. Este es tu héroe. Yo les he dicho a los compañeros que no puede ser eso cierto, que yo no puedo ser que me hayan abatido. Me habrá pasado otra cosa. No, no, o sea, que yo no he reaparecido en el hospital. A mí me han curado, ¿eh? ¿Te han curado? Con lo cual me acuerdo, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Y se ha pasado mucho rato, sí. Dentro de que me abatieron y que te cayeron a ti. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Me viste caer? No te he visto caer, pero sí que te escuché que hacías un ¡oh! y caíste. Nah, yo creo que es un golpe. Que no, que no, que te han abatido, pero que no pasa nada, que este trabajo es así. No, ¿sabes qué? Te explico. No han abatido a Horacio, han abatido a Dan, que es distinto. Próximo atraco voy a ir con la cara de estapada, te lo digo. Oye, ¿y nuestro coche qué? No sé, no me acuerdo dónde era el atraco. Estará por allí, ¿no? ¿Dónde era eso? ¿Te acuerdas? A ver, era una gasolinera. Era la gasolinera donde ya hemos hecho dos código tres. Vale, ¿la gasolinera que yo tuve éxito el otro día? Es correcto. En la que tuviste el otro día éxito y hoy ha sido un absoluto fracaso. ¡Mira, mira, está ahí, está ahí! ¡Ole! Bueno, pues nada, vuelta al trabajo. Me han disparado en un... ¡Ah, no, espera, voy a por el chaleco! Vale, vale, eso te voy a decir. Tú no has perdido nada, ¿no? Llevar los bolsillos llenos. No, no, yo voy llenísimo. ¡Ojo, que se viene otro robo, creo, eh! Se vería atracadores en Badulac de Autopista, ubicado en... ¡Hostia! ¿Quieres que vayamos? Como quieras. Hombre, después de que te abatan, igual este te ha dejado mal sabor de boca. Vamos, vamos. Si me han abatido, vamos. Date prisa, Fred, que hay un QRR, hay un compañero abatido. ¡Un momento, coño, que retiro la carabina de mierda! Tío, que me tengo que poner el chaleco. Dale, sube, sube, sube. ¡Venga, dale, dale! Prepárate, eh, prepárate que se está liando gorda, eh. ¡Dale, dale! Creo que te tienes que meter en Z30. Espera, 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 ¿se acaba de pinchar una rueda? ¿Por qué? ¡Qué cabrón! ¿Qué has hecho? Que no, que no, que se acaba de pinchar una rueda. ¡Que acaba de petar el coche! ¿Pero cómo? ¿Se iba en línea recta? ¿Por qué se ha pinchao la rueda? ¡Cago en la puta! Vamos con uniforme de secreta con chaleco de policía y una camucha blanca y una negra, ¿vale? No nos confundan. En una moto, en una moto. Hemos tenido que interceptar una moto porque me ha pinchado rueda. A ver, ¿me copiáis? Quien no esté haciendo perímetro que vaya pidiendo una grúa y quitamos a todos los sin mente de por aquí. Venga, a mamarla. A mamarla. ¡Hostia! ¡Ha petado este coche también! ¿Y qué, la rueda? ¡Ha petado la rueda también! ¡Hostia, va a acabar! Eso ya huele raro, ¿eh? ¡Ha petado, ha petado! ¿Pero cómo ha petado la rueda? No lo sé, pero vamos a por la moto. A ver, voy a ver que tengo un aviso de algo. Se vería gente robando en madulaque. ¿Hacemos perímetro o qué? Como queráis, sí. Que uno se quede conmigo aquí para que calcharre. Hago yo perímetro. Y el otro que haga... 10, 4. Eh, Yu, ¿me recibes? ¿Cómo va eso? Yo negociando. Vale. Informo, he revisado los alrededores y parece ser que no hay nada raro. Están aquí pidiendo, pidiendo y yo tengo un ren. No tienen pinta de que vayan a romper. Ni hay motos de agua, no hay nada. A ver si el Rubiales, el Rubius este, no negocia lo de... Las claves Rubiales los reventamos. Nada más arranquen, les hacemos... ¡Pum! Voy a coger una moto y voy a echar un vistazo al perímetro. Muy bien. A ver, hemos quedado. Que no le trucamos la moto, hemos quitado la clave Rover y no pinchos. Pero no hemos negociado... No, el segundo y medio de donde lo has sacado eso. ¿Conduces tú? No. Hoy te toca a ti. Una pregunta, si este no ha negociado barricada ni nada, ¿no? 10, 4. Podemos poner el coche delante, o sea... Eso digo yo, podemos montar aquí la de Cristo. Claro, claro. Vamos a poner barricadas. ¿No me dirás? Sí, me espero. Joder. ¿Cómo le doy al coche? Me va a dar un 5% para un segundo y medio, desde que se sube la moto. ¿Cómo le doy al coche? Vale, nosotros al que se monte uno y vosotros al que se monte en dos. Nosotros vamos a por la roja, vosotros a por la naranja. Bueno, no, pero si se montan dos, vamos a por la que se monte en dos. Efectivamente, a la que se monte en dos, que es más lenta, vosotros. Ok, le voy a dar la sirena, atentos. En el momento que se monte, empieza esto. ¿Solo salen dos? Ok. Tú, Horacio... A la que se monte en dos, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, la arroja, la arroja en los dos. Let's go. Vamos, tira, tira, tira. Vamos, le he venido. Joder, esto es imposible, este coche, ¿eh? Poco a poco, poco a poco, suave. Vale, esto no puede ruir nunca, ¿eh? Esto, o sea, no se... ¿Qué cojones acabas de hacer? ¿Dónde estás? ¿Qué cojones acabas de hacer? ¿Los has perdido? ¿Pero dónde están ahí delante? No, 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 que había una caída. Quieto. Puta mierda la de ciudad, compi. ¿Horacio? A ver. Horacio. Horacio. Hola, Horacio. 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 Hola, hola, ¿me oyes? Sí, ¿qué coño ha pasado? ¿Son estos? No, ni nada, está bien. Estoy bien, estoy bien. Joder. Lo siento mucho, tío. Ha sido un problema de... 10-4. Estoy aquí con los agentes estos. Quieto, quieto, quieto. A ver, salid del coche, que lo meto. Ah, toma, por culo. Joder. Joder. Vale, por lo menos nos tenemos a uno, o algo está ahí. Perfecto. Vale, llevarlo a comisaría y me ocupo yo. Ok. El código 5. Léele los derechos. Léele los derechos, eso, eso. Ok, ok, ahora mismo. Tiene usted derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene usted derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Tiene usted derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene usted derecho a un abogado privado siempre y cuando... Se le ha cortado. Hola, ¿ahora me oyes mejor? Sí, sí, te escucho mejor. Vale, a ver, repito. Tiene usted derecho a guardar silencio. ¿Usted me oye, agente? Perfecto, compis. Ya me ocupo yo. Sí, yo, sí, por. Vale, vale, no, es que la nube está un poco traviesa, ¿eh? De acuerdo, se ocupa usted, ¿no? Es cuatro. Escúchame, a ver. Sí. Ahora tenemos que quedar con Emilio como Gustavo y Horacio, ¿vale? No puede sospechar nada, por eso mismo. Hombre, así sí que va a sospechar un poco. Bueno, ahora pasamos por una tienda y me quito esto. ¿Qué hacéis? Vamos a ver. Tenemos que quedar totalmente de paisano con Emilio, ¿no? Así, no jodas. Vale, pues ya está. Estábamos dejando. Nos estábamos poniendo de civiles. Claro, claro. Y ahora saldremos de servicio, hemos dejado las armas, solo iremos con una pipa que es nuestra. Ya está. ¿Y cómo vas a ir andando? Bueno, con el vehículo. No, dime con qué coche, dímelo. Pues con el Audi. Ah, con el Audi. Claro. Ese puede ser mi coche personal, ¿no? Claro, tu coche personal, el que se ha utilizado en los atracos, anormal. Es verdad. Pero si somos mala gente, además. Emilio tiene que ver que somos mala gente, que ya no somos polis. ¿Os parece si usamos las neuronas? O cogemos un taxi. Más normal que eso ya no hay. Y así... Claro, porque Gustavo y Horacio siempre han cogido un taxi. Claro. Entonces, ¿qué vamos? ¿En un tanque? Hacedme caso a mí, capullos. De acuerdo. A ver, primero. Horacio, ¿te puedes vestir? Es que si me he visto voy con la ropa de la poli. Vamos a ver. Poneros de secreta, capullos. Pero que pone policía bien grande en el pecho. ¡Madre de Dios! ¡Qué panda de anormales! Me cago en vuestros putos muertos. ¡Joder! Ponte el atoraje, el gordo. No hay ninguna complicación. Es muy sencillo. Eso va a ser más sospechoso que otra cosa. Me meto en el coche con vosotros. Os marco dónde está el tequila. Sí. Os digo dónde está el puto garaje. Si hace falta tendré que hacer un tour ahí para que lo veáis. Nunca acudiré sin reconocerlo. ¡Joder! ¿Qué pasa, tío? Me estoy poniendo violento. Vamos. Nos ponemos de paisano y nos vamos rapidísimo antes de que vuelva. Le mandamos un mensaje y ya está. A ver. Yo necesito entrar de paisano. Ahora mismo voy dando el espectáculo. Es que creo que lo que está diciendo es que vayamos antes y vigilemos el perímetro por si hubiera alguien antes de reunirnos, ¿sabes? Creo que es lo que me pareció entender. Vale. Mira, de mientras. Vamos a una tienda ya. Y vamos a ponernos de paisano. Llévame en el asiento trasero, como si estuviera detenido. ¡Oh! O a ese sí. ¡Hostia! Este, este. ¿Vamos? Vale. Ahora sí. Ahora ni cojas el coche policía. Déjalo ahí. Ya vendrán a ponerlo. Cogemos el otro, el rojo, porque somos gente chunga o... Sí, ¿por qué no? Fuerzalo, ¿eh? Fuerzalo y nos lo llevamos. ¿Ves el garaje trasero? A ver si sigue ahí o se ha vuelto a aparecer. ¿De dónde sale el coche? Nada, estaba ahí en la puerta. ¿Acabáis de robar un puto coche? Sois gilipollas. ¿Dónde os habéis cambiado la ropa? ¿En la tienda? ¿Cuál? En la de aquí al lado. ¡Pero tú eres tonto! ¿Pero cómo coño vais al lado de la puta comisaría? ¡Panda de anormales! ¡Panda de anormales! La comisaría estaba girada 24-7, capullos. Mira que te lo he dicho, Horacio. ¡Panda de gilipollas! ¡Era muy sencillo! ¡Era muy sencillo! Se simula una puta detención. Los dos estáis detenidos. Si hace falta, patrullamos juntitas, nenas. Nos vamos a una tienda de ropa que nadie tiene pichada. Os cambiáis la puta ropa. No así, una ropa diferente. Porque ahora hay una nueva etapa en vuestra mierda de vida. Vais con una ropa diferente. Y luego vais al puto tequila. ¿Dónde está el coche, el Audi? ¿Dónde está? En el parking. ¿Qué parking? El general. Ah. Pero es que usted nos ha dicho no. ¡El Audi no! Vamos a coger un helicóptero. Vamos a coger una altitud apropiada. Y vamos a ver qué co... Joder. Yo creo que eso no es buena idea, ¿eh? Un helicóptero. Bien. Vais a usar la cámara. Voy a coger una altitud donde no nos puedan ni escuchar ni ver. Bien. Inspeccionad la zona. Veamos. No nos ven ni nos escuchan a estas alturas. Voy a confiar en vosotros, ¿eh? Voy a darle el músculo E. Que sí, coño. Músculo E. Enfocad bien. No hay térmica. Sí. Sí. Músculo clic derecho. No veo a nadie, ¿eh? En el parking. ¿Habéis quedado ya con él? Sí, sí, sí. Nos estaría esperando. A lo mejor estamos muy altos, ¿no? O muy lejos. Puedes enfocarlo. Eh, eh, veo un punto rojo. En la calle. En la calle, ¿no? Sí, pero no veo nada más. No veo en el parking ningún punto rojo. Acaba de... Se acaba de caer perchita ahora mismo. ¿Qué está pasando hoy? A mí no se me cae, tío. No sé. Me va bien, tío. ¿Dónde va a reaparecer? Pues en la verga. Como a... Como a él le gusta. Correcto. A ver dónde aparece ahora perchita. Ah, fue un problema de gafas. Sí, 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 sí. Primera norma para cualquier tipo de infiltración. Hay que cambiar de coche mínimo dos, tres veces. Cada vez que vayáis del punto A al punto B, tenéis que cambiar de coche. La vestimenta también. No podéis ir así. ¿Por qué? Porque salís de la puta policía. Un madero que sale del Cuerpo Nacional de Policía nunca en su puta vida va a volver a la misma vestimenta que tenía antes. Por lo tanto, vuestra vestimenta ahora mismo no vale una puta mierda. Porque Emilio dirá, vaya por Dios, qué curioso. Ahora sí que se interesan en mí y encima van vestidos igual. Y encima les he visto con un coche saliendo de comisaría. Se han cambiado la puta ropa y ahora van a quedar conmigo. ¿Por qué coño te crees que se ha pirado? Vamos, ¿por qué hemos tardado una hora en ir? Yo creo que Emilio es más tonto que cagar para adentro. No tiene nada que ver. Ya, pero es que Emilio no sabemos con quién coño se junta. Cambiaron la puta ropa. De acuerdo. Este es el de Bado Horacio. Uh, Bado Horacio me gusta, eh. Venga, va, me quedo este. Voy elegante. No. No parezco un agente infiltrado, coño. Parezco un tío elegante. Sí, yo voy a ir de Bado Horacio hoy, eh. Yo voy así. Un tío elegante que se ha hecho mayor y va aceptando su edad. O sea, no me parece mal. Bajad del coche e ida al garaje. Esto es un desastre. Escúchame. ¿Qué sentido tenía venir hasta aquí con un coche de policía? Ahí está vuestro coche, cogedlo. Ok, pues vamos allá. Recordadla. Mucha precaución. 10-4. A la mínima QRR. 10-4. Saca lo mejor de ti, eh. Coño, ¡aparta! Joder, ¿cómo corre? No lo adelanto, eh. ¿Te has golpeado o gafas? Gafas, gafas. Mira, 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 eh. Aquí aparco. Así. Hola. Muy buenas, caballeros. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Hemos quedado aquí con Emilio? ¿Emilio es el mecánico? ¿Es mecánico, Emilio? Eh, no sé. No lo sé, no sé si es mecánico o no. O igual es aquel. No, no, creo que nos hemos confundido, caballero. Disculpe las molestias. Nada, no se preocupe, hombre. ¿Emilio? ¿Quién es ese? Es que ni idea, no lo conocemos. Es meter de madrasas, eh. Como ser policía. Que no, que no, que no sabemos quién coño es. Amigo, ¿tú conoces a estos dos chicos de aquí atrás? Eh, no. No los he visto nunca. ¿Pero qué? Que no lo conocemos, de verdad, de nada, de nada. Que no, que no. Usted no es el mecánico de ayer. Bueno, yo soy el mecánico de siempre, opa. Que fui con mi amigo que tenía un Lambo así súper increíble, importado. El chico VIP, ¿no se acuerda? No, no me acuerdo. Oye, ¿y ese coche, Emilio? ¿Te gusta menos carga de México? La madre que me parió. Pero eso es que te van bien las cosas, ¿no? No, no, no. Es mío. Yo ya lo tenía en México. Joder. ¡Uy, la llevo una pegatina de un diablo! Y mira las llantas también. Fíjate en las llantas. El centro de las llantas. Hostia, sí, sí, sí. Hay otro... Hostia, qué bueno. Y alante del capó también tiene otro diablo. ¿Ahora qué eres? O sea, ¿eres mecánico? ¿Y qué tal el negocio? Bueno, caballeros, cuídense. Venga, que vaya bien. Oye, ¿de dónde podemos hablar para que veas que no sé dónde tú elijas? ¿Queremos hablar contigo? No, aquí hay cámaras. O sea, si son policías... ¡Que no somos policías! ¡Que nos suda la polla la policía! Pinta de policías sí tiene. Por lo menos el pincho, gracias, sí, ochintero, no mames. Pero escúchame, Emilio. Tú me conoces. Tú sabes que yo siempre que puedo voy de traje. Regístrame, Emilio. No tengo ningún problema. Usted no tiene pinta de policías. Tiene pinta ya de señor mayor con esa barba. Es que el tiempo ha pasado, Emilio. ¿Y usted cómo va con las piernas? ¿Y tú con las tuyas? Sí, apenas me rodaste, cabrón. A ver, esas cosas creo que hay que empezar a dejarlas atrás, ¿eh? Ahora... No, a ver, sí me... No te voy a decir, o sea, te tengo que meter un chingadazo porque sí me hiciste daño en una. Ya tenía... ¿Viste el papelito que te dejamos en el bolsillo? Bueno, que te dejé. Por eso supe que eran ustedes, hijo de su puta madre. Bueno, pero es que después de ese día todo cambió, Emilio. No te imaginas lo que pasó, Emilio. Fue por ese día. ¿El qué? Ahora te ponemos al día que vas a flipar con todo lo... Bueno, es que ha cambiado todo mucho, Emilio. Total, que nos han echado de la policía. Ellos no nos quieren ni ver. Nosotros no queremos ni verlos. Nos dan asco. Y bueno, digamos que actualmente estamos sin trabajo. Con ganas de empezar algún proyecto a futuros que nos dé algún tipo de beneficio. Nos hemos dado cuenta de que nos ha manipulado. Ha hecho con nosotros lo que ha querido. Nos ha destrozado la vida. Y ahora estamos... Bueno, a ver, en tu bando. No sé si podría decir eso. Pero tenemos los mismos intereses. Sé que a veces las palabras no sirven de nada. Pero si queda un mínimo aprecio en ti, de verdad que Horacio y yo te pedimos disculpas por todo lo sucedido. Y nos gustaría aprovechar este incidente que hemos tenido, el de los disparos en las piernas y demás, para hacer un reset. Empezar de nuevo. O sea, nuestra prioridad es hacer negocios y tener poder y dinero. Que es lo que queremos nosotros y lo que siempre hemos querido. Pero si todo prospera y tú nos pides que tomemos acciones contra Conway, cuenta con nosotros. Milo, si quieres cachearnos, yo me... Cachéame. Toca lo que quieras. No hace falta. Comprueba, comprueba. No hace falta. No creo que sean tan estúpidos como para hacer algo aquí en medio de tanta gente con tantas cámaras. Ahora se montan, ustedes si quieren, en mi coche y hablamos tranquilos en mi coche. Es que de verdad, insisto, donde tú quieras. Lo que les decía, ahora que aquí hay poquita gente. Los cárteres se forman en la ciudad natal y las sucursales se montan para hacer dinero allá donde fluye el negocio. Aquí fluye muy bien. Entonces, aparte de que yo quiero dejar acá algo, a alguien aquí, bien necesito tener a gente, o sea, para matar a Conway. Les hablo claro. Móntense si quieren. Joder, cómo suena esto, ¿no? Sí, claro. 717 caballos. 717. Ajá. Entonces, como les decía, vamos a ponernos, no sé, ahora vamos a subir la mostañita esta por aquí. Donde tú quieras, de verdad. Yo necesito gente para matar a Conway. A mí me vale madres el dinero, no lo necesito. Me vale madres si tengo que matar, o sea, si en el proceso de matar a ese pendejo voy a morir. Porque la verdad no me queda, no me queda otra vida, ¿sabes? Yo solo tenía a mi hermano y mi negocio, y mi negocio como que ahora está buen recaudo, ¿sabes? Entonces. Entiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? O tratar de hacer. No me queda otra, vender droga, para conseguir feria, para armas, ¿ok? Ajá. ¿Qué es conseguir feria? Conseguir plata, conseguir dinero. Pero, a ver, ¿tienes ya proveedores de droga y tal? Yo las traigo de arriba, no te preocupes. Ah, ya estás empezando a traerla tú mismo. Es más, vamos a un sitio, ¿ok? Les voy a enseñar una cosita. Joder, nos va a llevar a nueve kilómetros. ¿Puedo decirnos si está lejos o si está cerca? Está lejillos. Oh my God. Oh my God. Hostia, está lejos esto, ¿eh? ¿Dónde debe estar? Confiamos en ti, Emilio. Donde quieras, adelante. No vamos a decir ni mu. No nos la líes, ¿eh, Emilio? No. Por un nuevo inicio, hagámoslo bien, por favor. ¿Están viendo qué hay ahí? Ven, claro, ven. Una lancha, ¿no? Bonita, ¿verdad? Pues sí. A ver. ¿Puedo registrar? ¿Puedo inspectar? Efectivamente. Uh. Va bien cargadita, ¿no? ¿Cuántos kilos hay aquí? ¿Qué cojo? Alrededor de, no sé, 100. ¿Eso qué es, heroína? Este es el Emilio que a mí me gusta. Ahora sí. Voy a hablar con Emilio. ¿Podemos hablar un segundo de solas, Emilio? Sí, no te preocupes. Voy a hablar con Horacio. Eh, ¿tú ves a un tío allí? Sí, tío. Lo he visto. ¿Será un sin mente? No, no sé. A lo mejor no se ha visto, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo lo he visto allí hace rato, pero como que... No he hecho ni caso. Emilio. ¿Qué pasa? Eh, espera, eh. Que me estoy hundiendo. Esto tiene que ir para la otra... Estábamos hablando, Emilio, de la cantidad de droga que tienes ahí, que nos parece muy grande. Eso es porque ha visto. Esto es poco, cabrón. Pero si... ¿Cuántos kilos hay? ¿Pocos meses? Alrededor de 100. A lo mejor hay 90, 95, 80, no sé cuánto. Pero esto ya tienes una infraestructura bien montada, ¿no? Me la estoy trayendo de México para acá. O sea, este quizás es el tercero, el cuarto encargo que hago. Hostia, pero esto... Joder. ¿Puedo sacar algo para probarlo? Saque, saque. A ver. A ver, pásame a mí un poco. También. Si puede. ¿Qué es esto? ¿Esto que está debajo de aquí son armas? Pues supongo que será de los chicos que las han traído, porque siempre me dejan algo. ¿Puedo sacar una para verla? ¿Mírala? Mira esto. Hostias. Hostia, nunca he visto un ACA, tío. No dispares, ¿eh? ¿Y en la policía no tenían ACAs o qué? A ver las AILAS, pero no nos la dejan usar. Es una mierda. Pues esa se la regalo yo a ustedes. Nunca las llegamos a usar. Nos fuimos... O sea, nos echaron del cuerpo antes de usarlas. Uy, perdón. Cuidado, cuidado, que se la va atrás. Sí, sí, no pasa nada. Entonces, Emilio... Esto hay que entregarlo. A ver, Emilio. Nosotros ahora mismo, ya te digo, no tenemos trabajo, no tenemos una mierda y queremos ganarnos la vida. ¿Cómo podemos hacer para entrar en tu organización? 30 por cada 100 paquetes. ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? 30.000 por cada 100 paquetes. O sea, cada 100 paquetes entregados, 30.000 dólares. Joder. ¿Les parece bien o mal? Yo no sé qué opina, Horacio, pero a mí a simple vista me suena esto maravilloso, ¿no? Espera ese momento, porque si no se me... ¿Quieres que empecemos ya? ¿Nos vas a dar ya un poco para empezar? ¿Quieres? ¿Coge? Bueno. ¿Puedo coger? ¿Qué cojo? ¿Cojo 5? No, es que... Los que quieras. ¿Cuántos quieres entregar hoy? ¿Pero dónde los entregamos? Pues véndelo, cabrón. ¿En la calle? Vale, o sea, tenemos que ir vendiendo por la calle. Claro, cuando usted me diga ya no me queda nada, yo les entrego. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Espera a ver. Voy a coger muy poco, ¿eh? Sí, usted pruebe. 10. Ojo, que por 100 paquetes usted me tiene que dar 1.100. ¿Cómo nos pille? Que por 100 paquetes usted me tiene que dar 1.100.000. Y de esos 1.100.000 usted se lleva 30. ¿Entiendes? Ah, pero yo no llevo dinero encima ahora mismo, solo llevo 100 pavos. No, 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 me refiero, cuando usted lo vende, usted... Usted tiene que sacar de esos 100 paquetes 100.000. ¿Me entiendes? Vale. Entonces te voy a coger 5 paquetes, ¿vale? Ok. Solo 5. ¿Cojo yo otros 5? Sí, por si acaso. De acuerdo. O sea, cojo... Eh... Chicos. ¿Qué coño es eso? Sirenas, sirenas. Yo me voy de aquí. Adiós. ¿Y esas sirenas? Esperate, que... ¿He escuchado sirenas también? ¡Pues ha pirado! Escúchame, que ahora llevo yo heroína encima. Que me... Que nos están apuntando, nos están apuntando. ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Curre, curre, curre, ven! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Curre, curre, curre! Tira por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Están disparando, están disparando! ¡La puta madre! ¡Hostia! ¡Que vienen, que vienen, que vienen tres! ¡Que son tres! ¡Corre, Emilio, vete! ¡Tira, tira, tira! ¡Emilio, vete! ¡Es que está disparado, Emilio, vete! ¡Le ha matado a las malitas! ¡El otro también! ¡Vale, vale, nos rendimos, nos rendimos! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Esposadle! ¡Ay, caballero, quedad allí detenido! ¿Me explicáis qué coño hacéis aquí? Estábamos en la playa tomando el sol. ¿Ah, sí? Al patrullado. ¿Pero de qué se nos acusa? ¿Me explicáis qué coño estabais haciendo allí? Pero estábamos tranquilamente ahí en la playa. Tranquilamente, con una puta lancha que se ha dado la puga. Pero es que no conocemos al de la lancha. Estaría pescando o algo. Es que no entiendo de qué se me acusa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a agua, comida y existencia sanitaria en el caso de que la requiera. Tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público y el altavoz puesto. Tiene derecho a un abogado en el caso de que no se le haya cogido un flagrante delito. ¿Ha entendido usted sus derechos? Perfectamente. Pero me gustaría saber de qué se me acusa. Se han avistado cositas. Y ahora vas a cantar la puta traviata. Te echo del puto cuerpo y ya estás haciendo el gilipollas en la puta playa. ¿Qué estabas haciendo? Es que estaba con mi compañero Horacio en la playa tranquilo. No entiendo de qué se me acusa, Conway. Claro. Lo que pasa es que me tienes manía y ya está. Mira, te tengo tanta manía. Mira, fíjate lo que te digo, la manía que te tengo, que hasta Maritrini, la de la puta playa, te ve. Y ella también te tiene manía, crack. Eres como una ex resentida. No me has superado, Conway. No tengo nada que superar, gilipollas. No me has superado. Me voy a poder apelar. No, 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 no. ¿Con qué coño estás traficando? Con el amor, Conway. Con el amor. ¿Qué estaban haciendo ustedes en la playa en esa lancha? ¿Y quién era el sujeto con la máscara del diablo? Yo estaba con tu ex novio en la playa tomando el aire. ¿Cómo que ex novio? ¿Con Horacio? Estaba con él en la playa pasando un buen día y no sé por qué había una lancha ahí. Y yo me estoy comiendo el marrón de una lancha, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo primero de todo, con Horacio nunca ha habido nada. Que no pasa nada. Así que las bromas se las van metiendo por el culo. Yo respeto, Volkov. Usted lo sabe. Así que, ¿qué coño estaba haciendo allí con el sujeto de la máscara del diablo y la lancha? Es que no sé de qué máscara del diablo me habla. Yo no he visto nada. Otra pared, piernas en V. Otra vez aquí. ¿Qué estabais traficando? Que yo no trafico. Los cojones. Que no trafico. Gustavín, 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 Gustavín. ¿Sí? Te voy a empapelar, gilipollas. Pues no sé por qué, porque no he hecho nada. En la lancha se me han caído, pues, unos 400 de farlopa. También se me han caído del bolsillo unas cuatro pistolas AP. Y, finalmente, a ver cómo lleno el cupo. Venga, va. 100 de María. Ups. Pero si te va a tocar la perpetua. ¡Qué putada! Pero si soy un muerto de hambre. ¿Cómo que perpetua? Mejor. Pero, vamos a ver, vamos a ver. Yo no estoy traficando. Puede registrarme. Puede ver el dinero que tengo. No, no trafico. ¿Qué hacías con el sujeto enmascarado? No sé de qué me habla. Dime la puta verdad. ¿Qué coño estabas haciendo con él? Estoy nervioso. Qué miedo. ¿Por qué coño te has vuelto a poner en contacto con Emilio? ¡Canta! Yo es que no sé de qué me acusa, pero ya le digo yo que no va a conseguir nada. El maletero del coche de Emilio. Lo que te acabo de decir. 400 de farlopa. 100 de María. Tres pistolas APs. ¿En el maletero de Emilio había eso? ¿En serio? Es que no tengo ni idea lo que tenía Emilio en el maletero. Es que... A lo mejor... Mira, teniendo en cuenta que sois tres y habían tres APs, digo que una cada uno. ¿Verdad? ¿Pero no debería hablar usted esto con Emilio? Pregunto. Claro. ¿Podría quedar con él ahora? Yo solo llevaba una pistola. Con licencia, además. Mira, esto va a funcionar como en la antigua usanzona. ¿Tiene usted algo contra mí a nivel personal? Horacio. Ahora se lo pregunto. ¿Sí? Mira. Esto es la polla. Esto es una pelota, tío. Joder. Estás jodido. Y te voy a explicar por qué. Acabo de tener una charlita con Gustavo. Y fíjate tú qué cosas tiene la vida que lo ha reconocido. No me jodas. Habéis quedado con Emilio. Y con Emilio habéis hecho cositas que no deberíais hacer. Como por ejemplo... Tres pistolas a pez. Cuatrocientos de farlopa. Y cien de María. Gustavo lo ha reconocido. ¿Por qué cojones no lo reconoces tú también? ¡Qué mentiroso! Yo no he reconocido eso. Hay dos a la puta trena. Puntitas. De la manita. Nos está poniendo a prueba. Yo no he reconocido eso. Vais a ir el mismo tiempo. Pabellón. Así que empieza a colaborar. El mismo pabellón. El mismo... La misma cantidad de meses. Como no empiezas a colaborar, tenemos que tener que aplicar también obstrucción y falso testimonio. Es más, podría aplicarte otra cosa. Atentar contra la vida de múltiples agentes. Que no tengo. Tengo para dar y regalar. Y a lo mejor... Yo no tengo contra nadie. No hemos inspeccionado bien la zona. Pero yo creo que hasta... Espera. Creo que había heroína, ¿no? Ahí, Volkov. Creo que sí. Pues no lo sé. Y Meta también había. Y Meta también, ¿no? Y Meta también. Sí, 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 sí. ¡Joder! Creo que es motivo suficiente para aplicarle el de Rico. Hostia. Pero tú tienes pasta, Horacio. No entiendo nada. No hay nada que entender. Te estoy diciendo la puta verdad. Ustedes me han detenido con una pistola que tengo licencia y cinco unidades de opio. Tres para mí y dos de Gustavo. Opio. Sí, opio. Ni heroína, ni metanfetamina, ni nada. No sé de qué hablan. El opio es lo de menos. Yo estaba en esa playa porque seguía a Gustavo. Ya está. Gustavo ha confesado. Te toca confesar a ti. Y a lo mejor os hago una rebaja, como el corte inglés. Bueno, ¿puede usted enseñarme su declaración? La de Gustavo, digo. En papel. En papel. En audio. Bien, bien, Horacio. Listo. O me tengo que ir en su palabra, sí. Ese es mi oración. Voy a coger un puto interrogatorio y te lo voy a plasmar aquí. Ese es mi oración. Sabe que eso es ilegal, ¿no? Engañarme. ¿Cómo que ilegal? Bueno, es verdad lo que está diciendo Gustavo. Estoy diciendo la puta verdad. Usted me manipulaba. ¿Perdón? Sí, Gustavo me lo dijo. Que usted me manipulaba. Ay, Dios mío. ¿Me está intentando manipular ahora mismo? Te recuerdo lo que hizo tu amiguito mientras estabas en el cuerpo. ¿Qué hizo? Manipularte todos los putos días. Te hizo creer que la comisaría estaba en tu puta contra. Hizo que apuñalaras a un tío por la puta cara. Y una pregunta. ¿Por qué de repente volvéis a hablar con Emilio? ¿Acaso no fue el tío que te reventó las putas piernas? Pero que no he hablado con Emilio. Ya le he dicho que estaba en la playa. Deja de mentir. Tomando el sol. Se lo he dicho a su compañero. Tomando el sol. El coche es de Emilio, gilipollas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que ike? ¿Cómo que ike? El coche que pasa por la calle. Vamos a ver. El vehículo que estaba estacionado, de acuerdo, en la parte superior de la playa, es de Emilio. Ustedes estaban allí con Emilio. Tres sujetos. El de la máscara del diablo era Emilio. Y se dio a la fuga con la puta lancha. ¿Es así? Ya le he dicho. ¿Es así? Que no lo sé. De acuerdo. Ya le he dicho que no lo sé. Falso testimonio y extrusión a la justicia. Enhorabuena. Y atentado. Y tráfico. ¿Qué atentado? Si yo no he disparado a nadie. Atentado. Intento homicidio contra varios funcionarios públicos. Se están inventando todo esto. Se están inventando los cargos. Te vamos a aplicar la puta ley, Rico. Te lo vamos a meter por el culo. Todo esto está siendo grabado. Y te puedo asegurar que tengo muchas pruebas para empapelarte. ¿Pero qué prueba tiene usted? Si han llegado allí por, según Volkov, tres sospechosos, uno con máscara de diablo. ¿Dónde está el de la máscara de diablo? Volkov, ¿acaso no hemos requisado 400 de parlopa, 100 de María y tres pistolas AP? Sí. Bueno. La palabra de un superintendente y del comisario. De hecho, tengo el puto informe. ¿A quién se la habéis requisado? ¿A quién? Adivina. Pues no lo sé. En el puto coche. Imposible, porque el coche se procedió el registro en mi cara y sus agentes, el tal Musa, el tal Musa dijo, el coche está limpio. Claro. Y eso lo vi, así que no me manipule, Conway. ¡No me manipule! ¡No me manipule! Registraron el vehículo en mi cara y dijeron que no había nada. Vamos a ver, gilipollas. ¿Tú de verdad crees que un agente mío te va a decir Horacio... Pero si hablaban entre ellos. El coche está limpio. Claro. No hablaban conmigo. Claro. Hablaban entre ellos dentro del coche. No, el coche está limpio. Ya, que lo confisquen. Bien trabajo. El chocolatito sexy o algo así dijo por radio. El Musa. El chocolatito sexy. Sí, eso dijo por radio. Me están manipulando usted. No me fío. No me fío. No entiendes que esto es un protocolo rutinario, gilipollas. ¿De verdad te crees que van a decir Sí, sí, sí. Aquí hay esto, esto, esto y esto. Pero me sirve lo que has dicho porque acabas de reconocer que efectivamente sabes de quién coño es el coche. No. He dicho que el coche que estaba delante mí y que estaban registrando. En ningún momento he nombrado al dueño del coche. Ese coche. ¿Sabes de quién es? Ese coche. Me están llamando al móvil. Me están llamando al móvil. Qué penita más grande. ¿Lo puede usted coger? No. ¿Y colgar? No. Se jode. Está sonando la música muy fuerte. Que suene. Baila. No se lo vamos a volver a preguntar. ¿Qué estaba haciendo en la playa? ¿Por qué han quedado con Emilio? Conteste. Horacio. Conteste la puta pregunta. ¿Pueden hablar con Gustavo? ¿Puedo hablar con él? Lo ha reconocido todo. Bueno. ¿Puedo reconocerlo aquí en mi cara? Muy bien. Como tú quieras. Sabes lo que te toca hacer, ¿verdad? No. Tú eres tonto. Vas a meterte allí. Sí. Y vas a reconocer lo que he dicho. Pero... Yo no he dicho eso, ¿no? Tira para adentro. Pues mira, ya tiene aquí a Gustavo. Unías en... ¡Horacio! Gustavo, ¿qué pasa? ¿Qué les has contado? Yo no he contado una mierda. Si me han dicho que... Que les has dicho que hemos quedado con Emilio y que habían tres pistolas AP, 400 de María o algo así y 100 de heroína. A ver, te explico. Yo le he dicho que hacía mucho tiempo que no veíamos a Emilio y hemos quedado un ratito con él. Pero los chanchullos de Emilio no son cosa nuestra. Horacio, explíquese. Bueno, ya se lo he dicho. Yo he ido a la playa con Gustavo y en ningún momento sé quién era el tío de una máscara de diablo. Yo no lo vi. Y se ve una lancha huyendo hacia el mar. No sé quién fue. Horacio. Horacio. Si antes no había visto la lancha. Sí. Horacio. ¿Decimos la verdad o qué? Pues claro. ¿Decimos la verdad y acabamos antes? Porque este, entre que está enamorado de ti y está resentido... Yo no estoy enamorado de nadie. Te van para pelar. Eso lo he notado. Eso lo he notado. A la próxima falta de respeto a mi persona, le voy a tener que aplicar, en este caso, insultos a un funcionario público. ¿De acuerdo? Así que será mejor que empiece a moderar su tonito de voz, Gustavo. ¿De acuerdo? Le recuerdo que está hablando con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Así que las tonterías, las justas. Nosotros acabamos hasta los huevos de la policía. Es un trabajo de mierda con unos jefes de mierda. Pero hemos estado un tiempo de la policía y hemos acabado muy bien, felices. Me ha crecido el pelo, mucho menos estrés. Hago lo que me sale de los huevos. Pero hay que ganarse la vida porque nosotros tenemos que llevar un sustento a casa. Con lo cual, estábamos esta tarde y yo, Horacio, tomando una copa y hemos dicho ¿Y si llamamos a Emilio a ver si tiene, yo que sé, algún... un algo para nosotros, para ganarnos la vida? Entonces, pues, bueno. A partir de aquí continúa tú, Horacio. No, no, continúa. No, 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 continúa la historia. Llegamos allí y... Y eso es lo que pasó. Detalles. Continúe la puta historia. Continúe el puto testimonio. Es una puta orden. Bueno, fuimos a la playa. A la playa. Yo me puse a tomar el sol, la playa del norte. Ahí no he mentido, me puse a tomar el sol. En plena noche. Sí, y con camiseta. Es la noche. Hacía un poco de sol cuando llegamos. El problema es que se nos hizo muy tarde. Estábamos tomando el sol. Y yo es que ya le digo que en ningún momento vi ninguna máscara de diablo. Ni ninguna lancha tampoco, ¿no? Y luego se dan a la fuga también. No, no. Al fondo vi algo de movimiento en el agua, en las olas. Claro. Que puede ser una lancha. Yo creo que no. Era una ballena, creo yo. No, puede ser. Que queríamos llamar a Emilio para hacer chanchullos, coño. Sí. Ahí está. Para ganarnos la vida. Muy bien. Para ganarnos la vida. Pero no hemos hecho nada porque han llegado ustedes a tocar la polla, como siempre. Y nos asustamos. Y nos asustamos. Y ya está. Pero no le ha dado tiempo a enseñarnos nada. Cuando ha dicho Emilio, mira lo que tengo aquí. Ya he visto a un abuelo corriendo entre las rocas. Y aquí estamos. Con abuelo se refiere a usted, ¿eh? No, se refiere a tu puta madre. Ya está. Y por lo visto, Emilio, pues sí, está metido en el tema. Y últimamente, pues oye, tiene material, tiene trabajo. Tiene trabajo que dar. Pero es que no nos ha dado tiempo a nada más. Hemos visto su mercancía y tal. Y se le veía fresca. Sois unos putos inútiles. Los dos. Bueno, de alguna manera nos tenemos que ganar la vida. Pero es que tampoco hemos hecho nada. Íbamos a introducirnos en el mundillo. Para ver qué tal. Hemos ido a inspeccionar un poquito. A ver cómo estaban las cosas. ¿Puede decirnos por qué al menos nos detiene? Porque a mí me han detenido solo por una pistola y cinco de opio. Muy bien. Tú tranquilo, Horacio. ¿Qué delito es ese? ¿Qué delito es ese? ¿Qué merca me maneja? Buff. Eso era como un buffet libre. ¿Tentollos? ¿Qué había? Mira, de hecho... Bueno, ¿qué has visto, Horacio? El opio. Que es el lo que llevaba encima. Y lo cogí para consumo propio. Te vuelvo a recordar que el consumo propio son tres unidades. Sí. Llevaba cinco unidades. Tres para mí, dos para Gustavo. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a repartir. No, no, es que no nos ha dado tiempo a nada. Así que si nos quiere acusar de... Bueno... De mirar droga, pues bueno, pues sí. He mirado droga, lo reconozco. La he mirado atentamente. Veamos. Redacta un informe, coge la cinta de la grabación y pon que a partir de ahora Gustavo y Horacio están bajo el parágrafo de la policía y que van a actuar como infiltrados. ¿Cómo? Ah, de acuerdo. Toma, una muestra. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño? ¿Una muestra? Espera, aquí anda. Os tocan quince meses cada uno. ¿Qué coño haces? Horacio. Dime, dime, dime. Tú te estás enterando de algo. Que no, no me entero de nada. ¿Estás en la del medio o en la... Estoy justo al lado tuyo. No, no me entero de una mierda. Habla, habla por el agujero este de ventilación. Aquí, aquí. ¡Oye! Pégate al borde, pégate que el borde de... Aquí, aquí, aquí. Escúchame. Te escucho, te escucho. Te planta puta boca. Yo no estoy enti... Yo no entiendo nada. ¿Teníamos que hablar o no teníamos que hablar? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo a los alumnos... A los alumnos les he mentido. Pero, ¿Volkov lo sabe o no lo sabe? Es que no lo sé. Pero es que yo me he hecho... Yo no sabía ni qué decir. ¿A quién le digo la verdad? ¿A quién le digo la mentira? Allá, allá, allá. Pues yo estaba igual. Me han jodido, me han dicho que tú me habías vendido, cabrón. Y ahora de repente dice que somos informantes. ¿Pero qué co... qué dice? ¿Qué dice? Creo que está mayor. Creo que está mayor. No se ha tomado la medicina. No entiendo qué hace. No, no entiendo. I don't understand. Pero, pero, ¿Volkov? Adelante. Cuidado, cuidado. Envío. Quiero escuchar. Calla, calla. Envío. Envíalo a la central. 3, 4. Quiero escuchar. Pero a la central es que no entiendo nada. Joder, coño. ¿Por qué no os calláis, nenas? A ver. No creéis que nos está escuchando. Ya se va, ya se va. Ya se ha ido, se ha ido. A ver. A ver. ¿Tú entiendes algo? Que no, ya te he dicho que no. Que no sé quién tengo que decir la verdad. Se avolcó. Pero, pero, escúchame. El niño asustado sabe que somos... Es que no lo sé. Creo que no. Pero entonces si lo... Entonces si lo sabe... ¿Para qué disimulamos tanto? Es que... ¿Qué pasa? Que no, que no lo sabe. Que no. ¿Y ahora por qué ha dicho no sé qué? De infiltraciones. ¿Qué dice de infiltraciones? ¿De qué habla? Que no lo sé. No lo sé. Pero a mí me ha interrogado Volkov. Y me ha preguntado que qué hacíamos allí con Emilio y con las drogas. Que no lo sabe. Pero a mí me ha interrogado Conway. Dime tú qué sentido tenía. Me ha interrogado Conway. Y le he dicho... Y yo todo el rato disimulando. Y él te voy a empapelar. Y yo, pero ¿me vas a empapelar de qué, hijoputa? Si trabajo para ti, cerdo. Pero yo me iba... Si el coche estaba vacío. El coche. A ver, estos dos gilipollas. Los hemos enganchado. Estaban con Emilio. Emilio es un tío que, bueno... Tienes un antecedente, vamos a decir. Bien, entonces... Con esos antecedentes... Lo metemos aquí unos 15 meses... Y a tomar por culo de aquí. Tampoco tenemos gran cosa. Vale. Que no entiendo nada. Pero una pregunta, Conway. Estos dos no eran agentes. Grita mucho texto. Estos dos los expulsé del cuerpo. Ah, muy bien. Pues me acabo de entrar. Grita, grita mucho texto. ¿Y qué coño hicieron para que les expulsase? ¡MUCHO TEXTO! ¿Qué coño dices? Vale, ya. No me ha de falta que me explique por qué... Madre lo tienes. Madre que... Madre que te escucho. Ya les he multado antes a estos dos gilipollas. ¿A ti te ha multado? ¿Cómo? ¿Que si te ha multado? ¿Que si te han multado? No, no. 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 Creo que se han dejado la puerta abierta de mi celda. ¿Sí o qué? Sí. ¿Sabes lo mejor de todo? Que tengo las llaves. Que puedo abrir la puerta. Tengo las llaves. Y si abre el espacio y nos fojamos, quedamos deportosamos delante de Greco. Claro, pero que nos van a poner en busca y captura o algo. Yo... ¿Tú puedes abrir la puerta? Yo tengo las llaves. ¿Tú tienes las llaves? Yo creo que no, que esta puerta falla de dentro. ¿No te acuerdas? Escúchame, salgo y te la hablo. Te la abro. Corre. ¿Te la abro? Sí, 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 sí. Pero, pero cuidado, eh. Cuidado. Vigila primero. Abierta, abierta. Abierta. Espera, no, no. Cámbiate. Entra aquí, entra aquí. Entra, entra. Los dos. Ponte tú la otra, ponte la otra tú. Venga, vale, vale. Que se vuelvan locos, sabes que digan. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, que viene. ¡Abre, abre! ¿Me oyes? ¿Me explicaís? Nos ha cambiado de celda, Greco. Greco estaba conmigo todo el puto tiempo. Tú también, capullo. Eh, buenas, caballero. Hola, buenas. Poco pelo, eh. No, no tiene nada. Mucho texto y poco pelo. A ver, ¿dónde vamos ahora? Yo no lo sé, tú cállate y sube. Bien. Nadie sabe lo vuestro. Estáis fuera del cuerpo. Nadie más lo sabe. Todo lo que ha pasado a ver el informe. Ese informe va a acabar en una central. Esa central. Qué casualidad es mi puto despacho. ¿Me explico? Vale. Es que le reconozco que ha habido algún momento de pequeña confusión, eh. Muy bien. Pero una pregunta. Volkov sabe que trabajamos para usted. Negativo. Ah. Ahí es donde yo me he perdido. Como es comisario yo pensaba que estaba al tanto. La gran diferencia entre un comisario y yo es que yo manejo hilos en otras esferas. Entiendo. Vale. Ahí es donde me he perdido yo con Volkov. Por lo demás, perfecto. Volkov no sabe nada. Vale. Y que, por cierto, si quiere que le informemos sobre la infiltración. A eso vamos. Ok. Pues venimos calentitos, calentitos, eh. Emilio ya no es el que era, eh. Explícate. Y lo han jodido todo. No hemos jodido nada. No, porque hemos visto lo que teníamos que ver, Horacio. A ver, punto uno. Emilio es mecánico. Punto dos. Parece ser que gana buen dinero porque tiene un buen coche. Punto tres. Ese dinero no viene de trabajar como mecánico. Viene de vender cantidades industriales de droga. Bueno, creo que ¿cuántos kilos ha dicho? ¿100? Alrededor de 100. Entre opio y heroína. De hecho, llevo cuatro hojas de heroína aquí que le quería traer como muestra. Y yo cinco de opio, pero me la retiraron. Y dato importante. Se dirigen mexicanos hacia aquí. Para formar... Mexicanos. Correcto. Para formar un cártel. Bueno, mejor dicho, dijo que estaba bajando su gente. Bueno, sí, no sé si dijo mexicanos concretamente. bajando su gente. Bueno, sería en todo caso subir a su gente porque esto es Estados Unidos. Correcto, que están subiendo. Quería montar una sucursal aquí y además que quería matarla a usted. ¿Por qué? Porque usted mató a Pablito. Sigue con lo de Pablito. Dale que te pego. También tenía armas. Tenía AK-47. ¿Cuál era la otra, Horacio? Yo vi alrededor de tres AKs y unas tres micro de estas SMGs. UCIs y AKs. No, no, creo que eran sí, SMGs. No eran UCIs. Una micro SMGs y una UCI. pero sin exagerarle Conway yo creo que ahí podían haber 100 kilos de droga. Eso es verdad. Alrededor de 40-50 kilos de cada droga. O sea, increíble. Ah, sí, le hemos dicho, oye, para trabajar para ti y tal, ¿cómo lo podemos hacer? Y nos ha dicho que cada 100 paquetes que entreguemos nos paga 30.000. Es decir, actualmente está buscando gente para traficar en las calles. 100 chivatos 30.000. Correcto. Y está buscando gente, con lo cual puede ser que los próximos días haya un movimiento de droga considerable por las calles. Y vosotros vais a hacerlo también. Por supuesto. Por supuestísimo. Lo bueno de todo esto es que ahora Emilio acaba de ver un tiroteo hacia nosotros. O sea, ¿se lo cree sí o sí? Ya lo teníamos bastante en el bolsillo con la charla de hoy. Hemos ido con él, hemos tomado algo y poco a poco ha ido confiando. Pero es que con la llegada de la policía yo creo que ahora confía en nosotros sí o sí. Esa era la intención. Ahora confía en vosotros. Lo que tendréis que hacer es contactar con él otra vez y reafirmar esa confianza. Luego trabajaréis para él. De acuerdo. Y ahora que le decimos que nos ha cogido la policía y hemos cumplido condena y ya está. Exacto. De hecho habéis estado en el calabozo, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho toda la policía lo ha visto. Toda. Correcto. Hasta los comisarios. ¿Verdad? 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 Los dos. Hasta incluso ha habido un interrogatorio que está grabado. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso que significa que si trae su puta sucursal de mierda y logra pinchar las cámaras y logra ver las putas grabaciones verá el puto interrogatorio. ¿Qué pasa? Que hay una parte de la grabación que está borrada. En la que Gustavo vende a Emilio. Por eso se envía todo a la central es decir mi despacho. Entiendo. Ha salido muy bien. Mira, me alegro. Es un inicio. ¿Nos va a felicitar por el buen trabajo por primera vez? No habéis hecho nada especial. Os tenéis que seguir ganando su puta confianza. Trabajad en eso. Y por cierto proponedle cosas que hagan que su negocio sea cada vez mejor y más grande. Cada vez más y más si os dice vende 100 le decís yo voy a vender 200. O sea como incitarlo a que cada vez sea mayor. Exactamente. Y cuando lleguemos a una buena cifra ¡ZAS! Y a tomar por culo. 10-4. Pero a tomar por culo se refiere a encerrarlo ¿no? O tirarlo de un helicóptero. Es otra posibilidad. Y no cree usted estaba yo aquí pensando ¿no cree que de vez en cuando deberíamos liarla de alguna manera para que los policías y demás compañeros vayan viendo que... Todavía no. De acuerdo. Lo digo para que no desconfíen. Ahora mismo se acaban de pillar donde hay sospechas de que estáis traficando. Si empezáis a liarla va a ser un canteo. Y yo puedo limpiar los historiales pero hasta un cierto punto. 10-4. A mí solo me queda una pequeña duda. ¿Qué? La chapa. La chapa. Sí, pero no en ese sentido sino la chapa con el nombre de Frede y Dan. Es verdad y los DNIs. Estoy trabajando en ellos. Y una prima ¿no? Por trabajo bien hecho. Sí, una prima a los cojones. Soy subinspector escapullos. Bueno, pero una cosa no quita a la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué os pensáis? ¿Que yo tengo primas o qué? ¿Cuántos kilos de droga ha encontrado usted últimamente? Porque aquí estos dos han encontrado 100. Todo lo que he hecho hoy 8000 dólares mandado. ¿Y usted cuántos? Es que yo no ganó una puta mierda. Bueno, nosotros 8000. Usted seguro que más. Tú más seguro. ¿Cómo vamos a cobrar nosotros más? Sí, cobráis más que yo. Pero supuesto que es por amor al arte. Correcto. Joder. Bueno, pues nada, seguiremos trabajando y nada, esperaremos órdenes para el siguiente paso. La siguiente orden es punto número uno. Aplicad la misma metodología que os he enseñado por si os sigue algún poli. Porque a lo mejor hay un capullo que quiere llevar una investigación en paralelo sin que yo me entere. Eso es lo primero. Lo segundo. Es posible que ahora el Tito Emilio para asegurarse bien de que puede confiar en vosotros o se esté vigilando. Por lo tanto habrá que ir cambiando de ropita y habrá que ir cambiando de cochecito. Y punto número tres. Vender por él. Trabajad por él. 10-4. Sois libres. Oye, nada mal, ¿no? Oye, pero ni un gracias ni un nada. Pero es con... A ver, pero se le nota agrade... O sea, yo tal como he hablado ahora, lo noto agradecido y orgulloso un poco. Creo que lo hemos hecho bien dentro de todo... Que sí, que lo hemos hecho de puta madre. Lo que pasa es que él no te va a decir... Míralo, míralo, míralo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo escuch... ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado. ¿Qué ha dicho? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Ha dicho eso? Sí, sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Algo bonito que dice no lo escucho! ¡Buen trabajo, nenas! ¡Y se ha ido! ¡Joder! Vale, ahora... Hoy no hables con Emilio, hablaremos el... Porque ahora se supone que estamos cumpliendo condena, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primero cambiarnos la ropa esta de mierda. Yo... Me voy a ir a dormir. A tomar por culo. Escúchame. Hoy... Te interesa irte a dormir. No hagas acto de presencia por la ciudad. No te interesa que Emilio... Es que... Como te vea por la ciudad ahora mismo, la lías. Vale, vale. Ahora, vámonos a dormir, dejemos que el día de hoy pase y el próximo día llamamos a Emilio, le decimos oye tío, nos detuvieron, hemos... ¡Qué hijo de puta el Conway de mierda! ¿Sabes? Me parece bien. Joder tío, pero seguimos a muerte contigo, le vendemos la moto. Que en plan, mira, no te hemos delatado, Emilio. Entonces Emilio va a confiar tanto en nosotros que vas a flipar. Y escúchame, vas a tener esa chapa que tanto deseas. Píralo, 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 Oye, ¿has visto Volkov? Súper resentido, ¿eh? ¿Lo has visto? No, no, se lo he dicho a la cara, le he dicho ¿Tienes algún problema conmigo personal? Le he dicho, no sé qué, de broma Le he dicho, ex novio en el coche No vean la que me ha liado Me ha amenazado con cárcel y todo, ¿eh? Ten cuidado, no hay nada peor Que un ruso enfadado Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado Capitulazo, la verdad, creo que ha estado muy bien Creo que ha sido un rol intenso Pero divertido Y nos vemos el próximo día con más y mejor Descansen Y sean felices Adiós, guapos